Si la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa, es porque necesitas un flash noticioso. Aquí y solo aquí te ponemos al día de todo en solo un par de minutos. Al personaje de la semana le gusta jugar al teléfono, al telefonazo, influir, hacer uso de sus contactos, de sus redes, de su poder y, por supuesto, lograr su cometido. La solución de cualquier problema al alcance de una llamada. Ese pareciera ser el modus operandi de la diputada del Frente Amplio Maite Orsini. Lo ha hecho antes y lo hizo ahora al contactarse por WhatsApp con la fiscal Lorena Parra, quien, adivine, está a cargo de la causa por violación en contra de Jorge Valdivia, expareja de la congresista. ¿Qué le dijo Orsini a Parra? Le advirtió sobre la filtración de una conversación suya, de Orsini, con la denunciante del ex futbolista en un programa de televisión Only Fama de Mega. La ex chica reality le preguntó a la fiscal si esto era o no materia de investigación y si tomarían acciones al respecto. ¿Qué pretendía Orsini? ¿Qué estaba pensando al hacer algo así? ¿Estaba siquiera pensando? Las movidas de la arañita tejiendo sus redes de influencias no cayeron demasiado bien en el Frente Amplio que anunció enviar a la parlamentaria al Tribunal Regional del Partido arriesgando sanciones y no se descarta que pueda ser expulsada de la colectividad. Las repercusiones del telefonazo llegaron incluso hasta la moneda que, molestos, incómodos, se refirieron al tema. La ministra de la Mujer, Antonia Cósmica Orellana, afirmó que, cito textual, Orsini ha intervenido más allá de lo prudente en un caso con el que tiene un evidente interés. Mientras que la ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que sus intervenciones trascienden el ámbito estrictamente personal y se abren dudas respecto al rol que ha jugado en cuanto a diputada. A lo que luego agregó, debiese remitirse estrictamente a colaborar en el esclarecimiento de los hechos cuando sea requerida. Este último mes ha sido especialmente acontecido para la diputada, con una licencia, dos viajes al extranjero, a Canadá y a Panamá, y solo tres minutos en la sala, 180 segundos cronometrados, de acuerdo con el diario La Segunda. Como le decían, este juego del telefonazo lo viene jugando la ex militante de Revolución Democrática hace rato. Conocido fue su primer telefonazo, el episodio cuando la parlamentaria se contactó con la general de carabineros Karina Sosa para intervenir en favor del mago, cuando éste fue detenido por oponerse a un control de identidad en marzo de 2003. ¿Y qué le significó esto? Ser sancionada por la Comisión de Ética del Congreso. Pero las malas prácticas continuaron. Esto no fue un impedimento para la arañita que obtusa no aprende. Por esas mismas fechas, y esto es algo que se supo recién, Orsini realizó su segundo telefonazo. Le mandó un WhatsApp al entonces presidente del Consejo para la Transparencia, Javier Leturia, amenazándolo con una querella en su contra. Según cuenta este, el mensaje habría sido más o menos el siguiente. Hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo. Leturia, sorprendido, pensó que se trataba de una pitanza. Él había sido muy crítico en medios de comunicación con Orsini respecto a sus llamados a carabineros con la detención de Valdivia. Pero el abogado se equivocaba, el mensaje era real. La diputada Frente Amplista prosiguió directa. Tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente, porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti. El tercer telefonazo vino después a propósito de la denuncia por violación contra Valdivia, en el que Orsini se contactó con la primera denunciante para advertirle que la noche en la que habrían ocurrido los hechos, Jorge, su expareja, le habría mandado más de 100 mensajes diciéndole que aún la quería. Según declaró a la fiscalía, Orsini, todo esto habría sido con afán de ayudarla. Sin embargo, ¿sabe lo que pasó? Un vuelco en los acontecimientos. Los reales motivos de Maite para contactarse con la víctima habrían sido más bien personales, para protegerse a sí misma, según apuntan fuentes del caso. ¿Qué es lo que buscaba? Lograr que la denunciante hiciera gestiones con la PDI para sacar del expediente sus chats con Valdivia, que no quería que se supieran. La tercera tuvo acceso a esas conversaciones. Dice en ellas Maite a la presunta víctima de Valdivia. En los chats hay información mía, sensible, de la esfera de mi intimidad. Se habla de una relación de pareja que no es pública, ni me gustaría que lo fuera. De licencias médicas que tomé por angustia, me habla de consumo de drogas. Es súper delicado para mí que se filtren. Porfa, te pido que me cuides como yo te quiero cuidar a ti. Telefonazo tras telefonazo tras telefonazo, la conducta de Orsini es tan chanta, tan típicamente chanta, prepotente, típica de aquel que cree estar por encima de las reglas que rigen para todos menos para sí mismos. ¿Qué es esto sino la personificación del abuso de poder? La pretensión de ser intocable, de armar y desarmar a su antojo, de vivir al margen de lo debido? Entre tanto telefonazo, redes e influencias, Orsini pareciera haber aprendido bastante de su colega Hermosilla. Bastó una sola frase para volver a encender el debate previsional al rojo vivo. Dos frases más bien, ambas de dirigentes UDI, Iván Moreira y Guillermo Ramírez. ¿Qué dijo el primero? Se confesó, dijo que la derecha debe estar dispuesta a ceder frente a la izquierda en pensiones con tal de dejar zanjado el tema antes de un eventual gobierno de derecha, de Evelyn Matei por ejemplo. Es decir, ceder por puro cálculo electoral. Mire, la oposición tendrá que ceder en algo. Y sabe que yo siempre sostuve que este tema tenemos que, de alguna manera, no terminarlo, pero avanzar en esta reforma. Porque de lo contrario, nos van a cobrar la palabra y se va a transformar en un tema político en campaña presidencial. El segundo en tanto, Ramírez tuvo un desliz. ¿Lo traicionó el inconsciente o fue derechamente honesto? Dijo que consideran justo votar a favor de un pequeño reparto de 0,5 puntos. Esas fueron sus palabras. Pequeño reparto ante la sorpresa de Pamela Giles. Y nosotros en la Cámara de Diputados votamos a favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones entre hombres y mujeres. Y ese es el reparto que nosotros hemos, consideramos que es justo. ¿Cuánto pequeño es? ¿Qué porcentaje? Es 0,5 puntos de cotización. De los seis adicionales, es alrededor de 0,5 de cotización. Eso se votó a favor de la Cámara de Diputados. Hemos dicho que estamos siempre de acuerdo con eso. La creación de otros fondos de reparto. Un pequeño reparto fue suficiente para detonar una pequeña bomba. Ramírez se convirtió en el blanco de críticas de republicanos e incluso de figuras dentro de la misma UDI. A tal punto que el líder gremialista debió salir a recular. El partido publicó un comunicado y el diputado se excusó diciendo que fue un error conceptual, que no debía haber dicho reparto, sino compensación, e insistió en que defiende la propiedad individual sobre los ahorros tintando al reparto como un cáncer. ¿No es este, acaso, más que un error léxico o conceptual, un error ideológico de fondo? Palabras distintas para referirse a lo mismo. Forzar a otros a pagar pensiones ajenas a costa de su propia pensión. Llámele como quiera, solidaridad, compensación o reparto, pero el asunto de fondo sigue siendo el mismo. La propiedad de los ahorros debe ser íntegramente del trabajador, ni 0,5, ni 1, ni 2, ni la fórmula matemática que sea, porque abrir la puerta a eso es un terreno muy peligroso, sobre todo considerando a quienes tenemos enfrente. Como decía el eslogan, con mi plata no. La siniestra noticia de la decapitación de un reo a otro en el módulo 44 de la cárcel de Concepción es simplemente escalofriante y ha reabierto el debate sobre la situación carcelaria en Chile. Hacinamiento, motines, fuga, falta de personal, deficiencias en seguridad e incubación del crimen organizado desde las propias cárceles son algunos de los grandes problemas. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, afirmó creer que lo ocurrido el lunes podría volver a repetirse debido a la falta de apoyo en salud mental de los recintos penales del país. Asimismo, aseguró que en Chile no estamos teniendo el control de todo lo que ocurre dentro de una cárcel y eso es por la corrupción. Al asesinato de Vincent González, víctima de un presunto ritual satánico, que esto está bajo investigación, no está confirmado aún, se suman otros, hace unos días y posterior a este macabro hecho, un reo fue asesinado a 200 puñaladas en la cárcel de Puerto Montt, mientras que otro falleció producto de una brutal golpiza también en la cárcel de Concepción. La familia acusa que se trataría de un homicidio por encargo. Ahora, la madre de Vincent, en una entrevista exclusiva con Bio Bio, anunció que demandará al Estado por no garantizar la seguridad al interior del recinto en el que asesinaron a su hijo. No está loco, tenía todo planeado. Días antes dijo que iba a matar a alguien, aseguró, refiriéndose al presunto agresor. Pasó colado. ¿Sabe cuántos millones usó Monsalve en gastos reservados mientras estuvo en el cargo? 847 millones en menos de tres años, según se reveló en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados esta semana. Y llaman la atención dos meses. Dos meses de abultados montos. 150 millones en junio y 150 millones en diciembre de 2023, justo en el periodo en el que se aumentó considerablemente su APB, su ahorro previsional voluntario. Mire, mire usted. Llama la atención también su última solicitud, poco tiempo antes de renunciar. Gastó 49 de 50 millones en menos de siete semanas. Lo doblemente grave es que no existen rendiciones de este periodo. Es un misterio, pues Interior ha dicho que el propio Monsalve, desde la cárcel, es quien debe dar cuenta del detalle del uso de estos fondos. Pasó colado un nuevo hecho en el caso Hermosilla. Roban dos computadores del abogado de Leonardo Villalobos Alejandra Borda desde su auto particular, estacionado en la calle San Diego, en el centro de Santiago. Los computadores, según asegura Borda, contendrían información sin respaldar del caso Audios. Las motivaciones detrás del robo están siendo investigadas por la PDI. Y a propósito de Hermosilla, pasó colada una reunión en la moneda que sostuvo el jefe de asesores de Boric, Miguel Crispi, ex representado por Hermosilla en el caso Fundaciones, con un gerente de Huawei y un abogado del estudio de Luis Hermosilla, quien a su vez representa a la misma Huawei. La reunión, hasta ahora desconocida y revelada por Ciper, ocurrió justo un mes antes que Boric viajara a China junto a Camila Vallejo, quien firmó un acuerdo de colaboración con la empresa tecnológica china. Pasó colado y ojo aquí, el perdonazo migratorio que pretende dar el gobierno a un grupo acotado de inmigrantes ilegales que tengan vínculos laborales y familiares en Chile y se hayan empadronado. La oposición calificó esto como irresponsable. Pasó colado porque, atención, se buscan 179 ampollas de fentanilo i79 de morfina sustraídas desde el Hospital Institucional de Carabineros. La Fiscalía ordenó al OS7 investigar los hechos, mientras que Carabineros abrió su propia causa interna para esclarecer qué fue lo que pasó. Otra noticia sumamente grave es que un funcionario de Carabineros fue detenido esta semana al ser sorprendido con material pornográfico infantil en la ligua. El uniformado fue dado de baja y su formalización se llevará a cabo este viernes. Pasó colado Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas, fue condenado a cinco años de cárcel por abuso sexual contra una menor de 14 años. El hombre admitió su culpabilidad. Pasó colado en el Congreso. Se aprobó la ley antiterrorista pese a la oposición de nueve diputados comunistas, tres Frente Amplistas y un par socialistas, junto con la abstención, vaya novedad, de 12 diputados del Frente Amplio y uno del PS. ¿En quién consiste esta ley y cuáles son las novedades? En una nota de Exante lo explican. Con esta ley, uno, ya no se requiere como principal elemento de prueba demostrar el ánimo terrorista, algo hasta ahora muy difícil de acreditar. Dos, permite perseguir a integrantes de una asociación terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella y sancionarlos con penas de entre 5 a 15 años. Tres, incluye penas para el terrorismo individual y quienes colaboren con delitos de una asociación terrorista, como el porte o fabricación de armas o lavado de activos. Cuatro, sanciona el delito de financiamiento del terrorismo individual y en asociaciones. Y cinco, establece técnicas de investigación especiales, como la herramienta IMSI-Catcher, para la interceptación de comunicaciones en delitos terroristas a través del uso de metadatos que permiten identificar la ubicación del teléfono, el modelo del teléfono, las horas de las llamadas, la duración, los números de los teléfonos involucrados en las llamadas, etcétera. Este fue el punto pic de la discusión por el rechazo de parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio, que lo calificaron de una técnica de espionaje contra personas, ciudadanos que no necesariamente están involucrados en los delitos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición del Flash Noticioso. Muy buen fin de semana.